Hola, saludos, buenas tardes. Es martes y estamos en Política, el Política, el Política, el Conca. Justo en este momento iniciamos la elaboración de este contenido en la plataforma Lofocion Media Group. Desde aquí para todo el país a través de CACU 94.5, para el resto del universo a través de Último Minuto Media, el periódico de la verdad, donde es colgado en diferido este contenido. Aquí está el equipo ya preparado para trabajar con todos ustedes. Angelín Moreno, Jorge Félix Pacheco, Máximo Romero, Dante y este servidor Hansel García. Nosotros somos sus anfitriones a esta hora. De 12 a 2, Política, el Conca está al aire. Buen provecho a los que se estén comiendo su morito. Buen provecho a su pica-pollo. Que según nuestro querido amigo José Laluz dice que eso es veneno. El espagueti con moro, eso es veneno. El pica-pollo, eso es veneno. Pero nada, los espaguetis con yuca no hay nada mejor que eso. Espagueti con yuca, rico. Lo que pasa es que José Laluz espera encontrar calienticos todos los pica-pollos donde él va después de que sale el programa. Por eso quiere que todo el mundo abandone esa práctica. Pero no le va a salir, mi amor. Pero es algo interesante lo que él plantea. Porque come sano los días de semana y los fines de semana comete tu pica y haz tu desarreglo. La gran mayoría de enfermedades que hoy padece el ser humano y la mayor causa de muerte es por las cosas que consumimos. De verdad, y nuestro estilo de vida. Que tu comida sea tu medicina para que luego tu medicina no sea tu comida. Totalmente. Muy duro, señores. Yo creo que ya con eso hay que ir. De verdad. Sí, pero tú sabes que estoy hablando del amigo José Laluz. Él habla mucho de los pica-pollos, pero no habló nunca de la cadena nueva. ¡Uy! ¡Political! Vamos a hablar, vamos a trabajar. Que eso fue que vinimos. No a chismear. ¡Ay! Vamos a trabajar. Si no hay chismear, no me recuerdo. Vamos a trabajar. No vemos, Hazel. ¿Cómo es, Hazel? No, no sé. Que no hay chisme hoy. Hazel, ya tú sabes, queríamos estar contigo, pero tenemos que ir. Hoy no hay polifarándula. Porque los casos sonoros que tenemos no involucran políticos. Es cuando involucran políticos que vamos a la polifarándula. ¿Qué tenemos hoy? Hoy no hay polifarándula. Hoy no hay nada de eso. Ni entrego mi micrófono ni nada. Hoy vamos a hablar. ¡Uy! ¡Entrégame el micrófono! ¡No! ¡Entrégame el micrófono! ¡No! ¡Entrégame el micrófono! ¡Va a diario! La semanal con la prensa en el Palacio Nacional ayer en el Salón Las Cariátides. A propósito, cuando te están dando clases de locución, te dicen, y ahora pasamos al Salón de Las Cariátides con fulano. Adelante. Esas son prácticas que se hacen en la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera. Y entonces te enseñan a decir que sí en lo que tú esperas el audio. ¿Qué es eso? No, eso es el reportero. Eso es el reportero. Sí, sí, sí. Es lo que tú esperas el audio. Yo siempre quise ser reportero para esperar así que oír el audio o lector de noticias cuando era el papel para cuando se iba a la pausa yo te acotejando las hojas. Siempre es bueno. Ayer en la semanal en el Palacio Nacional, el presidente de la República, como todos los lunes a través de su dirección de comunicación, convocó a la prensa para comunicar un tema importante. Ayer el tema fue hablar sobre las ventajas del programa Burocracia Cero. La presentación de los avances de aquella ventanilla única y que ayer giró sobre la presentación del portal www.gov.do, www.gov.do, al cual de hecho les invito a entrar. Ya yo lo hice como una práctica y de verdad ahí tú puedes digitar los servicios que necesite del Estado. El programa Burocracia Cero abarca 300 trámites en 60 instituciones. El presidente de la República invitó a los miembros de la prensa allí presente y a todo el que estaba ahí a que se haga eco de esa plataforma, a que la difunda para que la gente la conozca y pueda utilizarla. En la primera fase, el programa Burocracia Cero, que fue cuando estábamos en el espectro pandémico, en el 2020, en la primera fase comenzó con 150 trámites y a la fecha ya se pueden hacer, como dije, 300 en 60 instituciones. Según lo que informó ayer el presidente de la República y uno de los ejecutores de esta plataforma, cuyo nombre ahora no recuerdo, que hizo uso del micrófono. Por ejemplo, para la creación de una empresa, según dijo el jefe del Estado, el tiempo se ha reducido de 30 a 16 días y de eso tengo constancia, porque mi esposa es contable y trabaja mucho con eso. Contadora. Contadora. Sí, ella no le gusta que le diga contable, contadora. ¿Pero qué? A ti no te gusta que le diga comunicador, si no periodista te voy a apotar bien. Atención, esposa de Hansel, que cuando llega a la casa le va a dar su palo. Le digo yo, contable. Nah, contadora. No es lo mismo. A ti no te gusta que le diga comunicador, si no periodista. Digo, no, pues está bien señora, dele para adelante. Entonces, con esto, hay un ahorro de 11 millones en Onapi. De eso también puedo dar fe, porque yo he registrado varios nombres. De hecho, mi esposa es que lo hace así, vía virtual, sin ir. Mis primeros nombres, yo tenía que ir a Onapi, hacer una fila, pagar allá. Ahora se hacen de manera virtual. Yo te digo los nombres que yo tengo en Onapi ahí mismo, para que tú lo busques, a ver si es mentira. Se hacen de manera online. Así lo hemos hecho. Entonces, yo creo que vamos avanzando con eso. Yo lo valoro. El presidente hablaba de la importancia también de cómo ahora se pueden sacar online los certificados de bachiller, los títulos. Creo que eso es un avance. Y por ahí giró ayer la semanal en esa información. Yo tengo una experiencia muy interesante. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Medio Ambiente, me tocó trabajar lo que era la implementación de la ventanilla única para el tema de los proyectos. Esto es un tema que no solo afecta a la República Dominicana, sino que todos los países de Latinoamérica, debido a la gran burocracia que hay. Y a veces los procesos, las empresas se alejan en hora buena. Esas son noticias que suman esas estadísticas. Lo que hay que tratar es de chequear, de entrar a las plataformas. Si me consta, al igual que Hansel, que por ejemplo, que registré recientemente un nombre en el Onapi, fue algo bastante instantáneo, rápido. El tema de los títulos. Yo lo veo personas con esto de la nueva ministra de la MECI, doña Nuria Piera, que va a donde los doctores a pedirle el tema del título. Ahora se ha hecho... ¿Cómo ministra de la MECI? Claro, porque ella es la que hace el trabajo, no el ministro. La revalidación del título de él. Entonces tú vas allá y a través de la página online tú tienes tu S4. Todo eso, todos son avances y es parte de la continuidad de muchos planes que se venían haciendo de la llamada República Digital. Y enhorabuena, la tecnología, señores, da transparencia. La tecnología permite que no haya buscones, que no haya tanta burocracia y que los procesos sean más simples y efectivos. Antes, Máximo, solo invitar a la audiencia a que entre a www.gov.deo. Pero ya pasaron la publicidad. Perdóname. Acuérdate que hay una... No, colaboración. Yo no estoy detrás de eso. No, pero él fue que dijo. Perdóname. El presidente que dijo, líder. Yo quiero que el país avance. Y de hecho, con lo que estoy diciendo a la audiencia es que entre a ver su experiencia. www.gov.deo. Mire a ver su experiencia y si quiere compartirla con nosotros, buena o mala, llámenos al 809-221-9494. 809-221-9494. Yo ayer entré, probé y mi experiencia fue buena. www.gov.deo. Languidece Luis Abinader Semanal. Un ejercicio que nació para darle vistas al presidente y candidato a la presidencia por el PRM, Luis Abinader. Languidece, desfallece, está en coma. Ese ejercicio que nació Nati Muerto. Porque lo único que busca es exponer al presidente ante la opinión pública y buscar portadas en los diarios. Y lo cito por lo siguiente. El encuentro de ayer, que duró 23 minutos, hablando el presidente y el interlocutor que habló acerca de este proceso, que como viene a apuntar a Jorge, le pasaron un paño con pasta. ¿Pero el proceso qué te parece? Le pasaron un paño con... Lo que pasa es que tú no puedes pintar una casa y después tú querer exhibir como que tú le hiciste nueva desde cero. Ok. Se montaron en una plataforma ya existente, le hicieron unas actualizaciones, pero eso requiere de que se haga una convocatoria para simple y llanamente mostrar eso. Está bien, pero ¿te parece bien si o no? Pero discúlpeme, señor, discúlpeme. Vuelvo y digo, tomar, tomar una hora. Ah, sin embargo, en las mañanas el mismo presidente inició un ejercicio de darle continuidad y seguimiento al tema de seguridad ciudadana, que es uno de los puntos principales en todas las encuestas. Y solamente ha ido tres lunes y los otros va la vicepresidenta. Ustedes ven que es un tema de exposición, porque si nos vamos a un tema de importancia del orden del día, el tema de seguridad ciudadana, es muchísimo más importante el seguimiento del presidente que pararse ante la prensa, que pudo bien sido un comunicado o darle notoriedad al director de esa entidad. Y ya que hago un comunicado y listo, no tienen absolutamente nada que comunicar, se les acabaron los temas. Por eso yo digo, languidece ese ejercicio politiquero de los lunes en el Palacio. La verdad es que a mí me gusta más la opción de un presidente que hable y que esté de frente a la prensa todos los lunes a un presidente como Danilo Medina, que le decían en un momento determinado el mudo, el mudo, porque no se refería a nada. Y cuando tú le preguntabas por algo, decías, ¿qué corrupción? ¿Qué corrupción? ¿Cuál corrupción? Bueno, yo prefiero un presidente que deje dos líneas de un metro, que deje un teleférico, que deje de sedes de hospitales, que deje más de 24.000 aulas, eso yo prefiero, a tener un bacano que lo único que tiene que hacer es anuncio. No, 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 perdóname, un bacano no, porque usted es un presidente, un presidente, un presidente, un presidente que lo único que sepa es dar anuncios. Qué bueno, qué bueno. Dar anuncios. Ahí están los resultados. Hablemos de resultados. Parece que Máximo se olvida de que nosotros estuvimos 16 años corridos con el PLD, donde uno vio toda la clase de diabluras que se pudo hacer desde el gobierno. Dame una sentencia. Dame una sentencia. No, 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 no. Vamos al tema práctico. Dame una sentencia. Tú no me vas a llevar a mi terreno. Déjame hacer mi trabajo. Dame una sentencia. Tú no me vas a llevar a mi terreno. Dame una sentencia. Tú no me vas a llevar a tu terreno. Déjame hacer mi trabajo. El tema de palabra. Perdón, me toca a la compañera. Sí, pero como pedimos a la audiencia, no sé si le da mucho acento también. Vamos a hacer el comentario después. Con el tema de lo que pasó ayer en la semanal, a mí realmente me gusta mucho la idea de un presidente que se muestre la prensa y que pueda decir las cosas que está haciendo y que esté expuesto a que le hagan preguntas. Yo le he hecho preguntas. Preguntas que han detonado, en el caso mío, en una acción del gobierno y que debe de ser así. Porque ya los ciudadanos, no solamente de la República Dominicana, sino de todo el mundo, estamos detrás de políticos que escuchen el llamado de la población. Porque la población ya se autorepresenta a sí mismo a través de redes sociales, a través de diversas formas de participación social. Yo no creo que se autorepresenta, sino que se comunica. Se autorepresenta porque antes teníamos una democracia representativa. No, eso es lo que sigue existiendo. Espérate. Tú tienes ahí, no. Antes había y todavía existe una democracia representativa. Es que ese es el modelo de gobernanza. Pero ya hay una autocracia donde tú mismo te representas a ti mismo a través de todos los medios que tienes. No, eso no cambia. Perdóname, perdóname. Porque el modelo de la República que tenemos en la República Dominicana es un congreso que es bicameral, a lo cual uno elige un diputado y un senador, punto. Eso es el Estado. Ahora, los nuevos tiempos han hecho que las personas tengan una autocracia donde ellos a sí mismos se representan a través de diversas formas y participación social. No, se comunican, se comunican. Se representan a sí mismos. No, lo que pasa es que el sistema democrático es un sistema de gobernanza, de elección. Pero la autocracia no deja de ser una forma de participación ciudadana. No, no forma de expresión, de participación ciudadana. De participación ciudadana. Ahí sí estamos hablando, pero no de representación del Estado. Pero que se representa a sí mismo, no es que es ante el Estado. O sea, es que el Estado somos todos, Hansel, al final. Miren, entonces, ¿qué sucede? Que con el tema este de lo que hablaba el presidente, del tema de la burocracia cero y el portal de gobierno que él hablaba de que en tres años se han reducido, han tenido un ahorro de 60 mil millones. Déjenme decirles que es como dice Máximo. Se comenzó de 60 mil millones. Es como dice Máximo. Como esto se comenzó en el pasado gobierno, en tiempo ya final, yo vi como el tema de democracia cero comenzaron, por ejemplo, con el tema de las... Burocracia cero. Perdón, sí, burocracia cero, con el tema de los papeles de buena conducta, entre otras cosas. Pero esto en este gobierno se ha ido incrementando aún más porque ustedes saben que este gobierno entró con el tema de la pandemia. Y muchos de esos documentos que antes eran digitales se dieron cuenta a ellos de que podían seguir haciendo ese tipo de cosas cada quien desde su hogar. Y eso facilita muchísimo, señores. Ustedes ven que, ah, que burocracia cero, que se ahorraron tanto, pero es más el tiempo que la persona ahorra en tener que salir de su casa, tomar un vehículo o tomar su vehículo, ir y sacar un papel, durar ahí sacando ese papel dos o tres horas, perder el día prácticamente en eso y luego volver a su trabajo o a su casa. Para mí, el tiempo que la persona ha ganado en tener que reducir estos procesos burocráticos es lo que más se lleva el ciudadano. Más que el ahorro que tiene el gobierno con el tema de personal habilitado para esas áreas, es el tema de lo que la gente, el bienestar social que genera, no tener que estar haciendo esos trámites. Política. Ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro, ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro. ¿Qué prefiere usted, como decía Máximo, un presidente que hable toda la semana o un mudo que no hable? O uno que haga. Adelante. O uno que haga. Adelante. Buenas tardes, mis hermanos, Max, Angeli, Hansel. ¿Cómo va todo por ahí? Un abrazo, hermano. Bien, mire, lo primero es que los tiempos no son comparables. Tú tienes que comparar, el presidente Abinader tiene tres años y meses en el gobierno, y tú tendrías que comparar esos primeros tres años y meses de un gobierno anterior, igual de igualdad de condiciones con una pandemia y una guerra para tú puedes hacer una comparación de manzana con manzana. Ahora bien, tú hablas de un presidente que ejecute el Máximo, pero este presidente ha entregado más apartamentos que en la historia completa del país. Y dijo que iba a entregar sesenta y dos mil y solamente ha entregado dos mil ochocientos. Pues ahí hay más. No, cinco mil y pico, por favor, no desinformes. Está bien, pero, 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 pero disculpe. No se llegó a sesenta mil, nadie nunca lo ha llegado. Bueno, para qué lo promete. Pero cinco mil más que la historia completa. En un año dijo que iba a entregar once mil. Y actualmente hay once mil apartamentos en construcción, o sea que no van a ser once mil, van a ser los once mil más los cinco mil y tantos que hay ahora. Además van setenta y pico de mil de titulaciones que se han hecho en el país. Adicionalmente hay unas noventa escuelas que estaban sin terminar, no del año dos mil veinte, no del año dos mil diecinueve, no del año dos mil dieciocho, no del año dos mil dieciséis, la escuela del dos mil quince, catorce y tres. De setecientas cuatro. El mismo Danilo Medina no había podido terminar él, que él empezó y el gobierno actual la ha terminado porque la gente no comprende que hay que hay que ser. O sea, tú no puedes darme si sí o si no, porque tú dices continuidad de Estado. Perfecto. La el GOV punto de O se mete sobre una plataforma que ya existía. Por eso, como tú decirme a mí que un aire inverter no sirve porque está hecho sobre un aire acondicionado que ya existía. El inverter es mejor, es más eficiente, hay una mejora. Entonces ese GOV punto de O tiene servicios que no estaban. Mira el caso, por ejemplo, de los de los certificados de bachiller y certificados de universidad. Usted tenía que irse de un viaje de Estados Unidos a Europa al Minera, hacer una fila de un día entero y ahora usted entra y compone su cédulo y crea una cuenta. Usted descarga ese certificado. Eso no existía, pero se agrega sobre esa plataforma. Igualmente decenas de servicios, ventanilla única de construcción que no existía, donde tú puedas hacer un permiso de construcción sin salir de tu casa, como dice Angeli. O sea, no se puede ser mezquino. No es que todo lo que el gobierno anterior hizo está mal. Eso es imposible. El que diga eso está mal también, pero hay cosas que lamentablemente no se pudieron o concluir o no se hicieron a capacidad o simplemente se están mejorando. Tú hablas de un teleférico y un metro, pero aquí hay un teleférico nuevo que lo hizo de presidente y hay un metro en construcción. Desde cero lo hizo. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Miren, yo me niego, perdóname, Máximo, yo me niego y válida y valoramos mucho esa llamada constructiva del oyente o ilustrativa, para no ponerle una etiqueta. Miren, pero yo me niego a que las realizaciones del gobierno cual sea se reduzcan a la discusión entre aquel presidente hizo más y aquel presidente hizo menos. Ojalá que todo lo que quedó por hacer en el gobierno de Leonel lo haya podido continuar Danilo Medina. Ojalá que todo lo que quedó en proceso por hacer del gobierno Danilo Medina lo continúe Luis Sabinader. Ojalá que todo lo que quede en proceso de construcción, ya sea infraestructura o no, servicio o bienes que pueda que quede por construir en este gobierno, lo haga el próximo, porque es el sello del Estado. Y la política nos ha enfrascado en ponerle sello personal y partidario a las cosas. ¿Cuándo debe ser el sello del Estado y el sello del contribuyente lo que tengan todos los avances que presente un país? Hay dos problemas que tú decías, Hansel. Primero, que el que sale entiende que el que viene tiene que van a gloriarse todo en base a lo que hicieron los anteriores y el que está cree que lo está haciendo con el dinero quizás de ellos. Y lamentablemente, señores, todo lo que se hace en el Estado, todo lo que importa es quien administra, porque todo es con dinero público. Todo es con dinero público. Lo que hizo Danilo, lo que hizo Leonel, lo que está haciendo Abinader y lo que va a hacer quien venga, va a ser con dinero público. Lo que pasa es que también aquí, en la política dominicana, hay un poco sentido del continuismo del Estado. Yo creo que en este programa ni siquiera los PLDIs han ponderado el gobierno de Danilo Medina más que yo. Dale para este, profesor. Presidencia.gov.do. 13 de enero 2021. Fuera de pandemia. Fuera de todo, ¿verdad? Abinader presenta plan de viviendas familia feliz. Lo que pasa es que aquí hubo COVID, el gobierno entero, para lo que le conviene, y para lo que no le conviene, este fue el primer país de la recuperación. Entonces hay que definir cuál de los dos puntos es. Dale, dale. Abinader presenta plan nacional de viviendas felices. El presidente Abinader presentó este miércoles un plan nacional de viviendas familia feliz, con lo que se buscará construir 11.000 viviendas en su primer año, y 17.000 viviendas en los tres años restantes, cada uno. ¿Cuánto ha construido? 2.912 viviendas se han entregado. Qué bueno, ojalá construya más. Sí, pero el tema es que no se quiera vender una... Pero es que es lo que estoy hablando de la anunciadera. Y el que venga de Abinader, que ojalá construya más. No, ¿que viene de dónde? El que venga después de Abinader, que ojalá construya más. Es lo que estoy diciendo. El tema es que no... El tema, anuncio, 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 y digo, y digo, es realizaciones. Que lo que usted prometa, lo haga. Porque para eso es que se le paga, para eso fue que se le votó. Pero yo prefiero que me hagan 2.500, 5.000 apartamentos, cuando me prometieron 11.000 o 20.000. No, 62.000. 62.000. A que me construyan 52.000 aulas, y de esa aula no sirva ni el 5%. Si no tuvieran esas aulas, si no tuvieran esas aulas, porque todavía con esas aulas, pero 3 años... Que si pasa un terremoto se mueren todos los niños. Aquí, gracias a Dios, gracias a Dios que en este país no ha dado un terremoto como le ha dado a otros países. Porque lo primero que sufrirían, y lo vamos a ver, serían los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!